Muy buenas tardes mi gente, les trago muy buenas noticias. Y es que ya iniciaron el pago del bono de mil pesos. Lo están haciendo al primer grupo de padres. Antes de que continuemos con las informaciones, les recuerdo que tienen que suscribirse a este que es su canal. Para que se mantenga bien informado. También dele me gusta para que todo el mundo se entere. Miren, como les decía anteriormente, ya el Ministerio de Educación inició el pago del primer grupo de padres. Pero lo están haciendo ahora, iniciaron hoy, a los padres que tienen cuenta del banco de reserva. Recuerden que hay dos métodos de pago. El primero es para aquellos que tienen cuenta del banco de reserva. Otros que no tienen cuenta, se lo estarán pagando en los próximos días. A través del código que se llama remesa reserva. Así que esos padres que no tienen cuenta del banco de reserva, tienen que estar atentos a su teléfono, a un mensaje que les va a llegar. Lo que todavía no han sido validado, que no se desesperen, que esto apenas está iniciando. Otra cosa, quiero que sepan que en la descripción de este video, estaremos dejando los video tutoriales que hemos hecho anteriormente. Para agregar a aquellos padres, aquellos estudiantes que todavía no se encuentran en la plataforma. Señores, y quiero que sepan también que hoy a las 8 de la noche vamos a estar en un directo. Estaremos en un directo con cada detalle, mostrando las evidencias de pago. Incluso, señores, nosotros ahora mismo, ahora mismo ya tenemos las evidencias de esos pagos, de esas transferencias que ya han estado haciendo en el día de hoy a los padres. Pero, por el tiempo y porque queremos que a tiempo la gente, las personas o los padres se enteren de estos pagos. No lo vamos a mostrar ahora, pero en la noche sí. Así que ya ustedes saben, vamos a estar pendientes a los comentarios, vamos a estar pendientes a las preguntas. Y en la noche vamos a estar en vivo, como les dije anteriormente. No solamente pasándoles informaciones, sino en comunicación con la población para así darles algunas informaciones, responder algunas preguntas. Porque hay mucha gente que todavía tiene una laguna. Les soltamos no desesperarse, señores. Bueno, primero, como les dije anteriormente, recuerden que en la plataforma, cuando usted se verifica, le dice cómo usted lo va a cobrar. Dice, o a través del banco de reserva, a través de una cuenta, o a través de remesa reserva. Porque si el Ministerio de Educación detecta que usted tiene una cuenta del banco de reserva, para ello es más fácil hacerle el pago a través de su cuenta de reserva. Ya tenemos evidencia por ahí de pago, de transferencias que se ha hecho de mil, de dos mil y hasta de tres mil pesos. Y yo sé que irán llegando, me han estado enviando ya por Instagram y me han estado llegando también por los grupos de WhatsApp al cual participamos. Así que ya ustedes saben, pa'lante mi gente, no desesperéis.